Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania arrebata terreno que le invadió Rusia. Las tropas ucranianas, con la ayuda de Estados Unidos, reconquistaron Kharkov, la segunda ciudad más importante de ese país. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La lucha por recuperar territorios desde el inicio del conflicto hace cinco meses ha sido una batalla en la cual Ucrania alzó por primera vez su grito de victoria. La reconquista lograda por los soldados ucranianos fue sobre una zona considerada estratégica para las tropas, la ciudad de Kharkov. Esta es considerada la segunda más importante de Ucrania y su desarrollo industrial aporta a la economía del país que logre hacerse con su control. Como estrategia de conflicto, las tropas ucranianas penetraron 50 kilómetros más allá de las líneas enemigas y liberaron más de 20 localidades, informó Olekski, alto funcionario de Ucrania. Según información entregrada por el gobierno de Zelensky, los soldados ucranianos lograron la liberación de varias localidades en el sur y tuvieron un avance significativo en las zonas de Kamastorks y Slovyansk, en la cuenca del Donbass. El presidente Zelensky afirmó que la reconquista mantendrá su dinámica gracias a la ayuda militar anunciada durante una visita sorpresa a Cube del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Hay importantes señales de que Estados Unidos está con nosotros. Para nosotros es la garantía de que recuperaremos nuestros territorios, afirmó Zelensky en una rueda de prensa junto a Blinken. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá, Noticias al Día. ¿Puede haber paz en el horizonte o a la guerra en realidad todavía le queda mucho en Ucrania? Infortunadamente, Camilo, le queda mucho en el horizonte porque las posiciones son completamente excluyentes, no hay nada incluyente a la vista. Es una multiplicación de factores que todos atentan contra la paz en Ucrania, no a favor de la paz. Los intereses geopolíticos mundiales, regionales y locales tienen otros vectores apuntando a distintos sectores. Turquía quiere sacar muchas ventajas. La decisión de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN. La posición radical que ha asumido Estados Unidos frente a, sobre todo, el Partido Demócrata buscando la continuidad en las próximas del midterm y la obcecación del señor Putin, que no cede y está llevando a su país a una locura, mientras China guarda un silencio un tanto sepulcral y un tanto cómplice de lo que sucede. Entonces no se ve en el horizonte una paz, infortunadamente. Ya sabemos de qué van los chinos, coronel Villamarín. Lo de los chinos es, más que hacernos el cuento chino, y perdón la redundancia, lo de los chinos en la plata. Ellos van por la ruta de la seda por la ruta del dinero, ¿o no? Sí, claro, claro, porque están buscando sacar ventajas en todo lo donde les den espacio, la sacan. Y si Rusia se parte en dos, una figuración, ¿no? Se parte en dos por efecto de esta guerra, es saber qué les toca a ellos y cómo sacan ventaja de los hidrocarburos, de los minerales y de la parte que es productiva en agricultura en Rusia, más de los dos mares y los futuros que tienen los mares de Rusia, que son bastante grandes. Algunos analistas, y por cierto, muy, 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 muy concienzudos, dicen que la principal lección de la guerra de Ucrania es que estamos, que aprendimos por fin a que estamos en el inicio de una nueva guerra fría capaz de desatar conflictos bélicos en otras regiones del mundo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cierto o falso? Pues mire, Camilo, yo veo que venía la guerra fría ya desde que China comenzó a posicionarse en el espacio geopolítico con todo su poder económico, ya se estaba gestando una guerra fría. Y aquí lo que vimos es que la OTAN se vio obligada a reevaluarse en un momento muy difícil que Estados Unidos, en una presidencia que se pensaba iba a ser mucho menos confrontativa en el exterior con el señor Biden respecto a lo que ha dejado Trump, que fue desastroso, le tocó asumir un rol que en este momento le está saliendo muy caro a los contribuyentes allí en Estados Unidos y que tiene también un futuro impredecible porque es que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. Totalmente. Pero hablando de plata, ya saben ustedes que el presidente Biden acaba de anunciar en las últimas horas un nuevo paquete de 2.980 millones de dólares en ayuda armamentística a Ucrania. Esta es otra aseveración que hacen algunos analistas, coronel Villamarín, a ver a usted qué le parece. Algunos analistas sostienen que Occidente aún no ha asumido el costo de defenderse de China, de Rusia y de otras amenazas emergentes. ¿Esto es cierto o esto es falso? Pues como todas estas afirmaciones que se dan en el escenario estratégico y geopolítico siempre tienen algunas realidades, otro poco de especulaciones y otro poco de supuestos de lo que podría ser. Pero sí, efectivamente, ante el crecimiento desmesurado que fue demostrando China y la forma como Estados Unidos se fue hipotecando con la compra de bonos allá y no poniéndole mucho cuidado al crecimiento de China, sin embargo, manteniendo la flota en el Pacífico que es la que ha evitado que China haga más agresiones contra sus vecinos, sí le faltó a Estados Unidos. Y Occidente, en conjunto, el gran problema que tiene es que la Unión Europea vino a consolidarse solamente hasta principios de este siglo y cuando vive en su mejor momento, entonces a los ingleses les dio por considerarse de mejor familia y se abrieron y la Unión Europea le dio acceso a Estados que se consideraban parias y que tiene esa dificultad de la multiplicidad de idiomas, de costumbres, de intereses y ahí lo vemos por ejemplo con Turquía, que es un socio de esos vecinos que nadie lo quiere pero que toca aceptarlo y el señor Víctor Orgán de Hungría que también se ha convertido en el dolor de cabeza para el resto de la Unión Europea, más el tema de los países bálticos recién agregados y sin dejar de sumar lo de la zona de Macedonia y de Kosovo y de Croacia donde la guerra también está que se prende como un fósforo por cualquier situación. Entonces es muy complejo para Occidente todo eso Camilo. Vaya panorama, solo le faltó correr el Villamarín decir en perfecto español que parió la abuela. Vaya panorama. Última pregunta, ¿usted cree que Occidente se fracturará, se dividirá ante las presiones económicas de Vladimir Putin porque el autócrata ruso cuenta con eso? Mantenerse fuerte dentro de Rusia en medio del desgaste propio de la guerra pero también con el desgaste de Occidente. Pues es una de las grandes posibilidades que la fractura se dé pero aquí le tocará al fisco de Estados Unidos que es el que está llevando la voz cantante asumir alguna posición mucho más donativa y de cederle recursos sobre todo a Hungría con el señor Orgán para que no vaya a caer allá en manos de que divida y dividida a Hungría entonces ya puede ceder Italia y Alemania se vería forzada y entonces se le desarticularía el plan y se podría presentar ya una agresión con mayor seguridad de Rusia contra Europa. Pero claro, todo esto es hipotético y no se puede descartar del tablero de la Jerez. Coronel Villamarín, ¿quiénes están mejor preparados para una guerra larga, Rusia u Occidente? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.